Vamos al sorteo número 4092 del Dorado Mañana para hoy viernes 10 de diciembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Recargue su billetera virtual en todos los puntos Paga Todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su cursal virtual. Además de jugar y ganar, con el chance podrá hacer sus giros, pagos, recaudos, recargas, porque Paga Todo es para todo. Y tenemos ganador número 9055. El número ganador es el 9055. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias a todos ustedes. Los invitamos a jugar siempre el chance legal. El chance legal es que ganen Paga Todo, Paga Todo para todo. ¡Feliz día!